Sí, pero solía siempre ser el que lo invitaba a saludar a la Virgen. Carlos Gómez no lo vi en esta oportunidad, no sé si ahí en transmisión oficial si salió, pero... No, no, yo no lo vi. Pero no, 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 no es una persona, digamos, que pase desapercibido porque es un curpulento, de buena altura, pero saludó a la Virgen, pero no estaba Carlos Gómez. Entonces, a mí lo que me llamó la atención del exterior fue las pocas banderas de los candidatos. Era año político, ya está a punto de comenzar la campaña formalmente, y sin embargo lo único que hubo fue carteles de Francisco Guevara, que él dijo no tener nada que ver, que fueron un grupo de jóvenes. Desobedientes. Y alguna que otra bandera de Uñac 2023, pero uno esperaba un poquito más, sobre todo hay muchos diputados que están para candidatos en las próximas elecciones. No está bien visto, Ale, también, digamos, todo no se ha alentado desde el gobierno esto. Pero, ¿a quién le suma el cartelito? ¿Suma votos? No suma votos. Lo que suma es presencias para la cuestión interna de que yo estuve, de que yo tuve más pancarta que el otro. Pero, ¿hace tiempo que el gobierno está desalentando a algún tipo de exhibición que es muy valiosa para la militancia, pero en tiempos electorales, para decirlo en términos criollos, puede ser piantagotos? ¿Hace rato que vienen trabajando en esa línea? Sí, sí, se la ha guardado siempre para el ámbito estrictamente partidario. Sí. Obviamente en el PJ o en Unidos, ahí sí las banderas, todo, pero en esta oportunidad no. Y adentro del recinto, decíamos, no estuvieron los 19 intendentes. No, Gramasco no estuvo. No, por ejemplo. No es un dato menor. No estuvo Fabián Gramasco, no estuvo Rubén García. Otro que no es dato menor. Por ejemplo. A ver, no estuvo... Bueno, incito. Ya vamos a ir seguramente compartiendo imágenes de la fila de los intendentes y ahí vemos. En la primera parte de esa fila lo veía, por ejemplo, Omar Ortiz. Omar Ortiz, sí. Sí, sí. Sí, estuvo también el intendente de Hachan, Vega. Vega. Muy tenso la relación de Vega con Barifusa, ¿no? Sí. Muy tenso. Si lo veía a Barifusa a dialogar muy animadamente con Fabián Avallay, no sé cómo se habrán saludado con Vega. Pero está ahí muy tenso el asunto. Después, por ejemplo, sí estuvo por primera vez, o al menos que yo recuerde de estos ocho años. Técnicamente lo voy a reducir a cuatro años, porque es desde que él es intendente, es a Juan José Orrego. O más conocido como el canqui. Sí, él estuvo. Él estuvo, estuvo con Fabián Martín, el primer intendente. Digo, más allá de que hoy, obviamente, la figura de ser candidato a vicegobernador. Sí, sí. Pero otro intendente, digamos, dos de los tres intendentes opositores, porque estuvo también, quien no estuvo es Gustavo Núñez. Mirá, acá hay concejales. Concejales, está el director de la Defensa del Consumidor. Concejal Vázquez. Concejal Alfonso Vázquez, sí señor. Hay funcionarios de... Derechos Humanos. Derechos Humanos, ahí está Rueda, el señor el tercero, pero entiendo que está en el ámbito del Ministerio de la Producción también, al costado del titular de Derechos Humanos. Sí señor. Bueno, al final está, en la primera línea, está Alfredo Molina, Luto Molina, presidente del Consejo Liberante de Uyum. Pero al lado, y si la vista no me falla, está quien hoy es el presidente del Consejo Liberante de Rivadavia, Juan Cruz. Juan Cruz. Juan Cruz de Córdoba va a decir no. No, 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 no.